Hola, berrillos y berrillas, estamos aquí... no, este nada más es para hacerle al cuento, repitiendo este desafío número 3, completado. Bien, este no era el objetivo de este video, para eso ya están todos los videos de los desafíos. Y bien, en esta ocasión vamos a premiar, a mostrar todos los concursantes del FOBIS de verano y a ya sacar como se quedarían los premios para ellos. Y obviamente esos estarían ya anunciados y se reparten. Una vez que me digan cuándo se estarían repartiendo, yo les estaría dando la notificación de cuándo se estarían repartiendo. Y bien, para eso nos encontramos ya aquí, donde fueron publicadas en Instagram. Y pues, vamos viendo. La primera que nos aparece es esta de un Jedi, viendo cómo se divierte y la papa está haciendo unas hamburguesas. Squiggles y el Muffin están jugando voleibol con una papa y la papa haciendo hamburguesas. Está bastante bien. Este tiene 5 votos, es que quedó un poco cortito. Después tenemos al mismo Yeti, que ahora ya sale a una especie de playa tropical y ese tiene 7 votos. Creo que ese es el ganador, este Yeti. Está bastante detallado, si se dan cuenta aquí todas las plantas. Una isla allá al fondo, que podría ser, si se dan cuenta, aquí está. Yeti, está viendo, más bien Yeti, está viendo a Sasquatch desde el otro lado. Aquí, en este, en este. Ahí está. Ahí está el Yeti en el barco, viendo a Sasquatch, que está afuera ya en la isla. Y, pues, seguramente en alguna otra parte de esta misma isla es donde estaba viendo a esos dos asos de allá jugando. Este es el que creo que está ganando 7 votos. Estaría en el primer puesto en este momento. Luego tenemos este, es bastante divertido, este de It's a Sunshine. Donde tenemos a el pollo Fletch tomando el sol. Y, este, se está ahí bronceando. Tiene su bronceador, unas pelotitas. De repente le pega el agua, se enoja. Pero, dice, no pasa nada. No, simplemente se enoja. Y se vuelve a seguir acostando. Ahí está un ave chiquichille. Seguramente es un Cachowari que después lo desplumó el mismo que se comió al, este, al Fletch. Porque, este, se rostizó, ¿no? Se pasó de tueste en cuanto al bronceado. Y llegó el Gatico y dijo, pues, para luego tarde lo hizo ensalada y se lo terminó cenando. MVP, Gatico. Esto es bastante divertido. Realmente me gustó mucho. Aunque, pues, no creo que, que yo creo que a muchos no les, no les agarró mucho el, el sentido del humor que traía el buen, este, ay, se me olvidó quién lo hizo. Porque, o sea, no puse nada para que realmente no tuviera ningún favoritismo y cada quien dijera vota por el mío, ¿no? Este, pero, estuvo bastante bueno. Cuatro votos se quedó muy corto, aunque me gustó bastante. La papa nos pone a un, eh, como que un film donde está este, eh, Muffin, el Muffin Top, viendo como Jibo 2 iba a ser ahogado por una gran ola. Mmm, interesante, entretenido, pero se quedó corto. En este momento este está en tercer lugar. Luego tenemos a, eh, este otro que está bastante bueno. El, el, la forma de dibujar me parece bastante, bastante cool. Y, este, ¿qué pasa? Está jugando la chica del aro Jibo 2, eh, Ogre y el Diablico Volleyball. La chica del aro le avienta un, un, le hace una jugada, ¿no? Lo manda al otro lado de la red y el Diablico se lo avienta, pero con fuego, que le pega a la chica del aro y se lo revienta al pobre Diablico. Está bastante bueno y está en, o sea, está rayando, quedaría, está en segundo lugar en este momento porque, pues, obviamente, el, el del Sasquatch está en primero. Está bastante bueno este. Y, eh, por último, no, penúltimo, tendríamos este, donde está, está Mildred con todos sus gaticos y todos sus gaticos le enterraron en la arena. Mmm, simple, pero, pues, interesante, está bueno, ¿no? Los gaticos lo terminaron enterrando en la arena a la Mildred. Este, y luego, pues, siguieron jugando en su, en su cadáver. Eh, está bueno, ¿no? Tiene tres votos. No puede ser, está empatado, no, este tiene un voto más. Entonces, este se queda un poco rezagado. Y luego tenemos este como último, donde, eh, pues, aparece el Team Fuego contra el Team Hielo. Y se hace un, un, un acampal entre el Team Fuego contra el Team Hielo. El Team Fuego, pues, lo tenemos con el Perro de Fuego, el Diablito, este, eh, Barsila y el poderosísimo Jibo 3. Mientras que el Team Hielo está, este, Yeti, Ice Cream, eh, la, la Morsa, Jibbles. Y tenemos también aquí al, al buen, este, Rocketman. Eh, pues, no los dejaron ni llegar. Venían aquí en su barquito y ni siquiera los dejaron llegar. Y, al final, se ve que, este, pues, el barquito se quemó. Y, y, de un lado están los del fuego, del otro lado están los del hielo. Está bastante, bastante bueno. Sin embargo, se quedó muy corto. Solamente tres. Este, me gustó, me gustó, realmente me gustó. Pero se quedó corto. Le faltó, no sé, la gente no lo quiso apoyar. Creo que es el que más me gusta. Sin embargo, el, el win es este. Primero, primer lugar. Segundo lugar. Luego, este, no. Segundo lugar es este. Tercer lugar es este, el de It's a Sunshine. Este, no, espérate. Es, primer lugar, este, el, 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 el Yeti. Segundo lugar es el del voleibol. Tercer lugar es este, de, el Muffin. Cuarto lugar es a Sunshine. Quinto y sexto lugar. Que más bien están empatados en, en la misma posición. Los dos tienen tres votos. Entonces, estos dos quedan en el quinto lugar exactamente empatados. Y, pues, estos dos, estos dos los hizo la, la misma persona. Así es que solamente va a contar uno. No le puedo dar doble premio. Así es que, vámonos. Y bien, pues, vamos a ver una partida. Aquí tenemos una de Lobby Tutu. Y tenemos una de Chris, Chris vs. Contra Mau. No sé por qué, este, también tenemos una de Comediante. Darky, Jorel, Player Fox. ¿Se llamara Player Fox? Porque no me dijo cómo se llamaba. Mac, Crodetti, pues, no sé si se llame Player Fox. Player Fox. Entonces, vamos a ver esta de, eh, Quesito. Quesito, este, dice que me quedé con dos del corazón. Vamos a ver esta de Cross 29 contra Castri. Castri. Estas son bastante buenas las batallas de Cross. De hecho, aquí lo tengo como Friend. Y dice que sería esta contra Castri. En Detention. Son, bueno, este, este mapa realmente está hecho para que el que gane más casillas de pánico la gana. Y, eh, Castri. Castri se lanzó directamente a decir, vamos a rushar. Creo que eso, eso, este, por parte de, eh, de Cross, pues, no se va a pasar. Ya sacó un variable con la finalidad de que si lo pone a rushar, solamente va a hacer eso. Solamente va a dar un golpe. 1014 más el daño adicional que logre hacer porque, este, por las casillas de pánico, porque ese hasta ahí llegó. El Squiggles hasta ahí llegó. Creo que lo anunció bastante temprano el decir, vámonos a ir a rushar. Viene, eh, la papa. Adiós. Y uno más de él. Un B. Adiós. No, tenía bastante vida. Este, y con eso se acabó. Va a poner un muro ahí. Está cantadísimo lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Este, se la puede aguantar. Sí le va a costar porque le está comiendo mucho daño. Pero no tiene ninguna fobie que vaya, este, haciendo daño. O sea, Castri no tiene ninguna fobie de daño. Mientras que Cross sí ya sacó algunas fobis de daño. Y aquí ya viene la recuperación. Ahora, Unbearable es una fobie que tiene bastante vida. Ya le comieron un poquito ahí por el golpe que le dio al deshacerse de ese, este, Squiggles. Pero, de igual forma, este, es un zombie y se va a recuperar. Tiene 2,178 de vida en este nivel 8. Ahí es donde le puede complicar. Veneno. O sea, no le sirve de nada. No tiene ninguna fobie que le vaya, este, que venga a hacer daño. Ya, por fin saca el huevo. Pero, eh, bien. Aquí se deshacen de la araña. Seguramente van a hacer dos golpes de un B, ¿no? Yo esperaría, o yo le hubiera dado dos golpes con un B, para recuperar el máximo. Bien, cuando menos ahí lo recupera con ese golpe que le mete al, este, a Diger. Y viene un volador, perfecto. Con eso ya voy a recuperar esta casilla. Además de que Blinky es un tanquecito, volador tanquecito. Esa es la ventaja que tiene Blinky, que es tanquecillo. Ahora, eh, la cafetera, adiós. Pero cuando menos ya paró el daño por el golpeteo de casillas de Pánico Huevo. Esto, eh, se está vendiendo porque van a hacer dos golpes de un B, directos. Eh, viene uno más de, de la papa. Y seguramente, este, le va sacando canon o algo así para deshacerse de este huevo. Tiene mucha vida, sí, pero ya le bajó la mitad. Ahí está, canon, estaba claro. Viene canon, un golpecito ahí, este, el fastidioso. Ahora, solamente tiene a huevo y no se va a deshacer con eso de un B, tal vez de la papa. Este, le lanzó los golpes directamente a un B. Viene el, si no se deshace de la papa, ya, se deshizo de la papa. Eh, pues hasta aquí llegó ese huevo. Van a ir directo contra él porque, obviamente, es el que trae el power. Golpe, este, toma la casilla de Pánico. Bien, y, este, uno a Diyar. Mosquito, mosquito, nada más ese mosquito, nada más está para amenazar esas dos casillas de Pánico. Y vean, el daño de veneno hacia un B-Rable prácticamente no le sirvió. Sí se van a despedir ya del un B, pero se estaría también yendo Diyar. Werewolf, mmm, pues, a medias, Werewolf a medias. Yo creo que ya llega demasiado tarde y creo que ahí se podrían deshacer de ese Werewolf. Adiós a Diyar. Adiós al, adiós al... Eh, bueno, sí, porque el mosquito puede llegar ahí volando. Ahí está, mosquito llegó y lo apachurra. Ahora ya tiene todas las casillas de, de Pánico. No le conviene quitar ese muro, más bien le convendría ir a poner otro. Ya le dio la vuelta y ese Werewolf, de aquí en lo que se transforma, o sea, se van a deshacer del mosquito, sí. Pero, pues, hasta ahí. Eh, el siguiente es, adiós a Diyar. Se acaba de poner enfrente del Blinky y Blinky pega bastante, bastante recio. 544 en un nivel 8. Así es que hasta ahí llegó ese Diyar. Otro más. Y dos de, dos de riñón, ¿no? Sí, ahí está, dos de riñón, una. Otra más. Encerraron a Werewolf. Encerraron a Werewolf. Ya no tiene nada que hacer. Y creo que con eso se rindió. Este Werewolf se quedó encerrado. Le pusieron aquí la jaulita al perro y ya no pudo salir. Eh, se transforma, que se transforme, haga lo que quiera. Al final no tiene salida. Tendría que deshacerse de un muro. Y de aquí en lo que se hace, se deshace de un muro. Pero estos, estos, este, cuatro le echan montaña al buen, este, Hinkslink. Que de igual forma no iba a poder contra todos estos. Si acaso, no, pues no, contra ninguno. Ni contra el Blinky. Necesitaba al Werewolf que hicieran daño y no. La, lo que no le funcionó aquí a Castry es haber empezado con el, eh, el ruchadorcito. Sacar a Squiggles en el primer turno en, en, en un mapa como este. Que sabes que, eh, la opción más rápida de ganar es irte al corazón. Porque el enemigo tiene el camino recto para llegar a tu corazón. Y, pues, asegura que el contrincante esté buscando la forma de deshacerse de ese Squiggles. Y, y más si eres el, el que inicia. Siendo el, siendo el segundo turno podría haber pasado que saques Squiggles. Y no pasa nada porque el contrincante ya gastó llaves en algo. Y no tiene llaves para contrarrestar. Pero cuando es el primer turno sacas Squiggles en, en automático el contrincante te saca algo para contrarrestar. En el primer turno Squiggles estuvo bastante mal. Y bien, pues, eh, aquí le vamos cortando. Yo me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.